Música Si no cuida la donde esté cobrera con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mi Tu sabes quien cuanto la quiero que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor llénalo de tu paz y llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a hacer su esperanza Tener nuevamente su amor quiero ser su verdad Que vuelva a vivir, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a tu lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a hacer su esperanza Tener nuevamente su amor quiero ser su esperanza Tener nuevamente su amor quiero ser su verdad Que vuelva a vivir, que vuelva a vivir Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer Quierra las chines en el cielo de nuestro erolo Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo bueno Llega luz